La torce falta, la pregunta por falta Sí, sí, por eso Rodrigo, la madre que le parió, ¡qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vaya Gurké! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué golazo de Rodrigo! ¡Dios mío de mi vida! ¡Y gol, gol, gol! ¡Rodrigol! ¡Qué chicharro! ¡Entró en el área conduciendo! ¡Se fue de uno! ¡Se fue de dos! ¡Y como definió en el callejón del gato! ¡No había sitio! ¡Pero él la llevaba cosida! ¡Se fue de uno! ¡Se fue de dos! ¡Y la puso el palo derecho! ¡Marca Rodrigo! ¡Marca Rodrigo! ¡Colorín colorado! ¡Esto se ha acabado! ¡Real Madrid 3! ¡Mallorca 1! ¡El gol de Vinicius ha estado bien! ¡Qué gol! ¡Pero vaya dos goles que deja el partido! ¡El de Valverde y este! Rodrigo desde 10 metros fuera del área Se va para adentro En cara a Anastasi Se va de él Con un regate Regatea a Raillo Y delante del portero ¡Pin! Al palo más de Jaro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!